¡Adiós! ¡Hola, gente! El día de hoy andamos por aquí. Hemos creado unos obstáculos. Estamos en el bosque por si perdieron el blog de ayer. Hay una pistola de mentiras, es una nerd. ¿Quién había sido el elegido? Yo, güey. ¿Tú? Rorro va a estar vendado. ¿Qué te pasó en la frente, Javier? ¿Eh? La de Harry Potter, güey. ¿Cómo? La de Harry Potter. La señal, sí. Las uñas. ¿Se la cobró? Pues bueno, vamos a vendar a Rorro. Tenemos todos estos lugares para escondernos. Que ya te vendamos a ti. Si quieren ver la versión cuando me vendan a mí, está en Facebook, amigos. Vale, se vende a Rorro. Ey, pero no se van a pasar de lanza, ¿eh? No, 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 no. A ver, déjate lo pongo. A ver, véndalo bien. Sí, digan cuando ya les den, güey. También no se hagan, ¿eh? Ahí está. ¡Ah, ya me dieron! Vale, vale. Ok, escóndanse. ¿Quién grabará? ¿Grabo yo o grabas tú? Yo me ayudo. ¿Sí? Va. Vengo bien mareado, güey. Ey, ¿no se le aprieta más esa parte de acá? No, pero no se levanta. Lo que se mire con más. A ver, vas a empezar de ahí, güey. Ánimo. Ok, escóndanse. A la una, a las dos, tres. Ok. Javier. La pura cabeza. ¿Cómo así? Javier. recuerda que cuando le pegan algo no se pueden mover ok eliminada joyera te chico ese wey te chico ese wey te chico ese aribo tienes que eliminar otro ¿lo eliminaste? ok bueno quedan dos wey hola que tal bueno solo para invitarlos al grupo de las apuestas deportivas de hot panties en serio se puede ganar muy bien hay días que se ganan mas de mil pesos niñas no se que esperan para unirse en serio no solamente pueden ganar los hombres sino también las mujeres si quieren darse sus propios gustos entonces corran a inscribirse no pierdan mas el tiempo como pueden ver amigos la gente esta feliz en mi grupo y tu tambien puedes estarlo link en la descripción con solo 500 pesitos 25 dolares jazz internacional tambien que esperan mis bros? entra ok cuando diga pausa vamos a poner esto mas divertido cuando diga pausa no se pueden mover por 10 segundos muévanse pausa 1,2,3,4,8,9,10 adelante queda uno para eliminar muévanse la de 3 1,2,3 muévanse pausa 1,2,3,4,8,9,10 muévanse 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 pausa 1,2,3,4,5 Ok, el ganador, Sequito Ya has ganado mil pesos, Sequito Llegando y haciendo billetes No, pues con razón, enflacó A huevo A ver, amigos, pues venimos al centro El típico que hacemos siempre Venimos por un mandadito, agarrar unos tamales Algo, pero vean nomás ¿A qué es eso? Está bienísimo Venimos en el momento de ¿Vas a cantar ahorita? ¿Y qué? Porque le dije que si no me han perdonado Me voy a subir al escenario a pedirle perdón ¿A poco así, Javier? No, súbete, súbete Ojalá si tengan todo lo necesario Pero vean, amigos No habíamos venido por acá a las épicas de festejos así Se ve hecho el ambiente, el polito, la madre Ya el panecito, Flaca, era Ya casi íbamos por allá, amigos Y no habían de faltar los celotitos ¿Aquí se le dicen los celotitos o le dicen esquites? Elote asado Elote asado, muy bien El esquite es el cocido ¿El es el cocido? Ah, es el cocido Ah, ok, ok Pues yo quiero un vasito de esquite entonces, de cocido Ah, entonces No, Javier, pues ya le pedí de estos, güey, la cagué entonces Ni pedo, güey Ni pa' la muela Ni pa' la muela, güey Segura, Flaca, que no quieres Segura Pues amigos, estamos aquí en la fogatita Estamos a gusto Ya no más la oscuridad Por todos lados está oscuro Hay varios lugares donde uno puede llegar a esconderse Entonces pensamos que probablemente pudiéramos jugar a las escondidas Pero a las escondidas Uno de ustedes me dio esta idea, los seguidores por ahí A las escondidas mientras uno está pedo, amigos Entonces, aquí tenemos la botellita Vamos a repartirnos aquí los shots Hasta que nos pongamos sabrosones Que ya estábamos ahí por ahí con la cubita, amigos, eh Ahorita cuando andamos, este, pues ya más que ya nos sintamos pedos Pues vamos a... Estos brocolines están alocando Estoy tremendo, soy muy loco Hombre, brocolines Pero van a haber reglas ya después, eh Como que no pasan ciertos límites Porque pues hasta allá es un lago, güey Así, ¿sabes? Ya hay cocodriles grabando, ¿no? Sí Bien pedo, güey Como un cocodrilo de cada cabello, no mames Ánimo, amigos, pues, salud Vamos a pegar ¿Cuánto o cinco segundos? No, están cinco segundos, no, lo más o menos ¿Cuatro? Un buen trago, un buen trago ¿De qué? Uno, dos No mames Ánimo, rorro Encima en la regina ¿Como el mesero, cabrón? Así enamoré yo a mi placa, Javier Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Uno, dos Uno, dos, tres ¿Puedes abrir la boca así? No, 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 no Pasa lo mismo que a ti Teddy Teddy, 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 Teddy Uno, dos, tres 12 segundos después ¿Qué? La pared en su madre este, güey Dos, tres Es que se lo hizo así el chorro Es medio chorrote Me di chorrote Falta, aquí falta No, no pongas Te faltó dos segundos Espérame, es que estoy en frío Hasta aquí te lleva como media botella solo Ya está bien Ya mejor agarra el Red Bull para matar Para agarrar alas Yo le había dado, pero ya le di más Y dale con eso No soy rajona ¿Cuánto nos chingamos de la botella? Nelly Nelly Ay, Dios la madre No, no lo prendes No Eh, lo escupiste Ahora Ya fue el último Ah, si te fue a escupirlo Pues bueno amigos En lo que nos sacamos aquí el traguito Ahora le va un reto de 500 baros En lo que nos sacamos la botella Para ser el de las escondidas El que haga la risa más cercana a Fofo Se gana los 500 baros Y decide quién va a tomar Y decide también quién toma dos shots El ganador también A ver ¿Qué es el cuñado? A ver otra vez, quiero escucharla A ver, pero Esperen su turno Esperen su turno Ay, yo me rindo Algo así Qué bruto Pocalicero Ok, ok A ver Pórmela A ver ¿Quieres intentar lo flaco? No, gracias Ya está ahí Tú, dale No, no A ver No, no me sale Es que fingido Es que fingido No me sale Estamos todos en la casa Está horrible A ver A ver A ver Sin el vaso no te sale Ocupa el vaso de Dompe Javier Ya, ya Dale Una, dos Dos, tres A ver Ya se va a dirigir así Te quitó Por toda la vida Dale No Fue el alma Fue el alma ¿A quién le va? ¿Todo? Sí, la rocha La rocha El vaso, el vaso El vaso ¿Qué ganó? A la madre No mames No mames No mames No manches, güey ¿Cómo van a ser los mismos? Ya no más te mandan los millones De tanto editar, güey De tanto editarlo, ¿no? Ganó rocha, amigo Ganó rocha Aquí se toman los dos shots, bro Son los dos para una sola persona O puede ser uno y uno Los dos para la primera una Yo siento, Karin Y siento que con unos tragos más Traición ¿Para qué? No, el niño me adelantó que sí Bien pedo ¿Qué chingados me está sucediendo? Está bien Claro A ver, tipo, todos riéndonos así A la cuenta de ustedes todos nos reímos así Una, dos, tres Oh, qué linda pareja Pensé que si ibas a Aco No, gracias Pégate, pégate A la madre, ese uno fue como tres No mames, Ariel Sí, la la está con mucho ambiente Una risa, una risa No, suena, güey Una risa Se prendió el cerro, güey Se prendió el cerro Amigos ¿Te sientes sabrosón o qué? Haz no más que sabroso, güey Oye, esa mamada Está bien, pues ¿Se trata de un trigo moroso, Javier? Se está proponiendo un trigo moroso ¿Qué está pasando? Un cuarteto ¡Véganse, Javieres! Ya vamos a parar a escondidas Bueno, amigos, pues se comienza Ok, creo que ahora sí Se ha logrado el objetivo Es que estén pedos todos Este se va a poner interesante Creo que se va a poner Chistoso ¿Qué pedo? Para que pegue más el choc ¿Qué pedo? Güey, ¿por qué había dicho? ¿Qué es para que pegue más el choc? ¡Mierda, mira! Güey, ¿por qué hicieron eso? Güey, pero qué peda Que acaba de pasar, Javier No, mames, no sé La verga, pero pues ya estamos listos, güey Vamos a lo meten ya, ¿no? Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, Tery Taguito se quiere aventar Vamos a lo meten contigo, güey A ver, una Una Dos Dos Tres Tres Para el frente, Javier Le pesa el pozo Le pesa el pozo ¡Viva! 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 ¡Ay, Miguel! ¡Viva! ¡Miguel! ¡Viva! Está muy osteoporosis Ponte osteoporosis Dice, güey Sí, tronó, güey Tronó Ponte verga Porque a tu edad ya no todo A ver, amigos Pues deja tanto de encontrar ayuda Voy por mi flaca Para ver si me puede ayudar Para grabar Porque pues Van a venir la escondida Bueno, amigos Es momento de comenzar Con este reto De la escondida Un poco ebrios Todos ya traen su celular Por aquí Mi hermana me va a ayudar A grabar esto Para pues Que se escondan Ok, bros Escúcheme Hay unas ciertas reglas No se permite Dentro de la casa Porque vamos a despertar Los que están dormidos Y tampoco irse Muy lejos de por aquí Porque pues bueno Tornaremos demasiado Hay un lago muy lejos Y no queremos que se pierdan El último En ser encontrado Se va a ganar Un premio de 5 mil pesos Ok Voy a contar No tanto Porque pues no está tan lejos Aquí el pedo 50 segundos Entonces A ver Hermana, grágame Me voy a esconder aquí Debajo de esta madre A la cuenta de tres Voy a empezar A la una A las dos Y a las tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¿No me escondo? Diez Once Doce Un beso Adiós Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintinueve Cuarenta Cuarenta y uno Cuarenta y dos Cuarenta y nueve ¡Cincuenta! El que se escondió El que no Ni modo Están desaparecidos Creo que yo fui el único Que corrió Hacia la parte de afuera Desde aquí miro algo Desde aquí miro algo Con el culo para arriba Con el culo para arriba Con el culo para arriba No más No mames Estás bien pedo ¿Cómo no te voy a ver ahí? No mames Estás empinado Javier Es que ya no me dio oportunidad De correr No mames Es que ya no Bien pedo Rápido No mames Fui el primero Sí No mames Vales Para pura chingada Las reglas que he puesto Pues se me hacen Un poquito más fácil Poder encontrar a las personas Ya que pues Dentro de la casa No van a estar Entonces deben de estar Aquí afuera Ah Que fácil Que fácil Ya se cansa a ver algo Eso Y nadie se quitó Ningún suéter Esto es lo que pasa Cuando están borrachos Que piensa que no No me voy a dar cuenta No mames Javiera Güey yo pensé Que me camuflajeaba No mames Se te ve todo el gorro Güey me camuflajeo No 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 mames Oye Creo que las escondidas borrachas Más fácil Güey Por ser verde Pensé que no me iba a mirar No Todos menso No fue fácil No fue fácil amigo A ver aquí No creo que nadie se haya metido ahí ¿Seguro? Déjame decir que vine Verano Está difícil A ver Yo como que escuché Yo escuché ¿Saben lo que escuché? A ver lo mismo que yo Yo escuché bandarales Sí yo también No mames Escuché como Bandaral ¿Andaral o? Barandal Barandal Yo creo que ya vale Verga amigos Alguien se tiene que ver Escondido en la cancha Sí porque yo también lo escuché ¿Viene? 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 No, ya vale verga amigos Uy como que se da miedo Oye como que es más tenebroso Tipo de escondida Míralo Mira que No mames Güey pero Güey pero Parece como que te brincaste En la fensa Es que te escuchaste Te escuchaste fuerte Güey Como que ¿Por qué? Te pareces al Ferras Yo al macho Al vato lo machete No agarro mi fiera Y me lo voy encima Sassassassass Es que Creo que Escogí el peor lugar amigos Para escoger el escondido Porque la neta La pinche y cerca Hacía un chingo de ruido Rochavo escuchó esta música Y ese más porque Como andan por aquí Piensa que no voy a ver Como que están invisibles He dominado la habilidad De quedarme Tan increíblemente quieto Que me vuelvo invisible A sus ojos Ya se cae ¿Estás bien güey? Ya están baleando Ya están baleando No babis Ya no les den un cerco Ya no les den un cerco Güey ¿Qué es lo que decían que cuando uno miraba una lechuza te tenía que mentar la madre? No me veo si estoy camuflajeado ¿Sabes qué? Si no hubiera luz en el árbol tal vez sí Javier Pero hay luz Te vas a caer de ahí Güey bájate Me agarro en el celular A ver pues Creo que esto es el escondidas más fácil y que me da contra Que más No manches Falta Regina No, no me veía Taquito Taquito y Rorro No, no, tres tan fácil Soy la pinche verga, el más verga de este pinche crew Siento que no se escondieron tan cerca No creo que todo es tan cerca Lo que es estar borracho Mire, mire por allá la luz Mira, mira, mira Sí, mira No babes, ¿qué pasa? Mira la luz Mira la luz ¿Quién será? Regina Regina Yo la vi Y es que es lo malo Que como que uno anda medio pedido Como que no Y se asoma Se asoma, ¿no? Sí, como que la caga de uno Y ya, ya, ya Y se asoma Y se asoma Como que la lavo ya No, no babes No, no babes No, 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 no Te estaba Uno, dos, tres por el rejino Te estaba levantando la maceta ¿Sabes? Si la regaste es que te asomaste Sí Te asomaste Sería tu sombra Parece que el alcohol nos va a ser como superpoderes ¿No? No, no hay en tu nido El Lopper y yo te delató El Lopper y yo Que lleva falta Taquito y Rorro Y Rorro No, creo que esto va a ser el escondidas más fácil Pero pues está divertido Porque piensa como que no los voy a ver, amigos Entonces, eso lo hace divertido Por lógica, si Regina está por aquí Ver aquí va a andar Rorro Por aquí está Rorro, ¿verdad? No, muy lejos No, muy lejos No, mames Málaco ¿Qué pasó? Málaco Güey, pues me está viendo así Viene pichajeros ¿Para qué me avientas? ¿Qué bruto? Te voy a ajerar ¿Qué quieres? Estamos jugando Güey, ¿para qué me avientas, güey? No, no, mames Para que esté chiquito No te puedo p***ar, güey A mí me pela la verga, güey Acércate, viejo Acércate Güey, a ese vato Yo lo voy a machetear No, mames No, mames ¡Eh! ¡Hala, madre! ¡Qué pedo! Javier, ustedes me mojaron Miren ¿Qué pedo, Javier? Me meñaron el vaso Yo traía un vaso No, mames A ver, a ver Escuchen Mientras estos güeyes estaban peleando Yo me le hago por acá, güey A ver, espérense Es que mientras ustedes estaban peleando Ahorita me asomé para acá, para abajo Y mire algo Sí, güey Yo mire, yo mire que se movía alguien Una rata Una rata No, yo mire que se... No sé si era una rata Pero yo mire que alguien se movió, güey Se los juro que mire a alguien ¡Eh, güey, al chile! ¡Al chile, güey! ¡Tú, güey! ¡Al chile! ¡Al chile! Perdóname, güey Perdóname, güey Perdóname, güey Yo te quiero un putero No, yo también un putero, güey Te quiero un putero No, mames Lo que hace el alcohol, güey Es una magia No, mames Güey, ¿cómo no voy a amar ese culo? Seguiré buscando, amigos ¿Quiero? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡No, ni...! Déjame seguir buscando Ya nos escuchan, amigos Ya nos escuchan, Risa Me estoy cuidando de los dos lados porque... Bueno, no se alcanza a ver Pero allá está la entrada principal de la casa Y allá están los cuartos Por el flash no se alcanza a notar Pero literal estoy afuera Y tengo que cuidarme de los dados Del contorno de la casa Porque es donde puede venir Roberto Y puede ver el flash Y no quiero llamar la atención ¿Y en cuánto? Rorro y Teddy Y... ¿Teddy ya no? A ver... Estamos por acá Acá, amigo ¿Están? ¡Neeh! Ir ¿Qué haces eso, ah? Sí Sí No, es que ya valió verga, güey Cualquiera que esté ahí ya valió madres, güey No mames, irá Poder super invisible, también Porque querían estar calientitos, ¿eh? ¡Eh! ¡Un otro esporrorro! ¡No mames! ¡Un otro esporrorro! ¡No mames! ¡No mames! ¡Les estaba explicando! ¿Explicando qué, Javier? ¡Ya! ¡Te encontramos! ¡Ya he estado durmiendo! Oye, ¿entonces que el ganador sea taquito? ¿Pero dónde está? ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo? Sí, güey ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bésalo! ¡A ti no te sale, cállate! Es que yo no sé dónde está taquito Él dijo, yo tengo que ganar, ¿eh? Sí, ¿verdad? No, pues es que cinco mil varitos, pues dijo, pues, ¿cómo no? Ahí está, ah, no, este... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está taquito! ¡Ahí está taquito! ¡Ahí está taquito! ¡Ni idea! Ah, hay que decirle, pues, que ya ganó, güey ¡Taquito, ya ganaste! Güey, aquí hay un chingo de pinos, ¿eh? ¿A a este güey le gusta subir a los árboles? ¡Taquito! ¡Taco, ya ganaste, bro! ¡Taquito, ya ganaste, güey! ¡Ya puedes salir, güey! ¡No, ni merga! ¡Taquito, ya han ganado, bro! ¡Ya puedes salir, güey! ¡Taquito! ¡Oh, oh! ¿Cuánto taquito? ¡Taquito, güey! ¡Taquito! ¡Taquito! ¡Taquito, güey! ¡Oh! 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 ¡Sí está ganando! ¡Sí está ganando! ¿Y qué les dije, güey? ¿Qué les dije? ¡No mames, no, güey! ¡Es que no mames! ¡Ese güey está pegado al suelo, güey! ¡Güey! ¡Ey! ¡Amigos! ¡Yo les había dicho! ¡Cuando! 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 ¡No te dije! ¡Yo como que miré a alguien aquí! ¡Ah, güey! ¡Es que aparte hay un hoyo más para allá adentro! ¡Ey! ¡Ey! ¡No se vale, güey! ¡Está muy chiquito, güey! ¡No! ¡No, no, no! ¡No ganamos! ¡No ganamos! ¡Está ganando, güey! ¡Está ganando, güey! ¡Muy bien! ¡Pues déjate quebrar, ¿no? ¡Chilo! Bueno, amigos, pues ya es otro día por aquí. Ayer se armó el desmadre de la noche con estas escondidas. Creo que estuvo divertido, pero no sé cuánto duró eso. Yo como que sentí como que todo fue muy rápido y pues fue divertido. Pero bueno, la bella vista de este lago, la verdad que la última vez que vine, pues me enamoré de esta vista y ahora ya teniendo internet más a gusto. Así que las aventuras continúan por acá para que no se pierdan el vlog de mañana. El vlog de mañana creo que vamos a tener una víctima. Va a estar divertido. Creo que alguien se va a sacar mucho de onda. No lo voy a decir, pues, para que esperen y que se vengan el vlogcito de mañana. Así que, si no deja tu like, deja tu like en este momento. Recuerden, amigos, que en estos pasitos pueden entrar a Grupo de las Inversiones. A todas las personas que entran se les regala una acción. Yo me despido. Esto es sobre todo por hoy. Nos vemos para la próxima y... ¡Goodbye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!